Hola, hola, mira papas, ya estaba en YouTube preguntando, tengo hambre, a que hora, dice que increíble, ya estaba, antes de que yo empiece esperando, ahí que me hacen emocionarme, miren el Instagram, ya hay 25, 46 personas, hay de Zapdos, 52, como van subiendo, mira, Marcelo González desde Oruro, Oliver Milgar de Santa Cruz, Aarón Madis, de donde será, Mauricio Hernández González de Santa Cruz, lo conozco ahí también, el Tato Show, saluda, que dice Pablo, dice, aquí no es Pablo, estoy con principina, y vamos a cocinarlo, mediodía es, vamos a prepararlo hoy, milanesas, napoletanas, delicioso, y vamos a hacerlo unas dos, primavera, rápido, vamos a repasarlo, algunos ingredientes, Mientras tanto, voy a hablar pelotudez, porque la gente se está conectando, y después, si empiezo en el principio, van a preguntar, ¿qué cosas estás cocinando?, ¿qué va a ser?, ¿qué ingrediente?, ¿por qué me estás dando siempre y repetirlo, no ve qué?, desde Brasil, dice saludos, mandame saludos, dice Michael Orellana, saludos papito, desde España, de las palmas, dice las palmas, aquí, en el barrio, será, Zeynaldo Sotelo, también está, Diego Fuentes de La Paz, mira vos, están listos, preparados, todo el mundo, ya vamos a empezar, nomás entonces, a cocinar, porque después, también, la gente se emputa, no ve qué, qué estamos haciendo, esperar, bien, mira, primero, vamos a tener la carne, para hacerlo, no es milanesa, no es milanesa, que vamos a ocupar, vamos a ocupar, salsa de soya, vamos a ocupar, mostaza, vamos a ocupar, ajo, vamos a ocuparlo, para nuestra salsa, no ve qué, del, 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 milanesa napolitana, exacto, de tomate, tomate, cebolla, vamos a ocuparlo, y de nuestra azos, primavera, vamos a ocuparlo, azos, obviamente, vamos a ocuparlo, vamos a ocuparlo, alberja, vamos a ocuparlo, pimientón, vamos a ocuparlo, zanahoria, vamos a ocuparlo, cebolla, o cebollita verde, y vamos a ocuparlo, choco, para el milanesa, vamos a ocuparlo, huevo, vamos a ocuparlo, harina, y vamos a ocuparlo, pan molido, mierda, harto ingrediente, ojalá, no me vaya a confundir, ya, primeramente, mirá, que vamos a hacer, vamos a batirlo, este huevo, no ve qué, aquí he puesto tres huevos, con soya, más o clara, todito completo, vamos a batirlo, no ve qué, vamos a esparcirlo, no ve qué, mierda, no se esparce este huevo, no sé qué cosa está ocurriendo, huevo fallado, será, no sé, mirá, ya, vamos a batirlo, 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 bien, zico, la milanesa, bien sencillo de hacer, y al mismo tiempo, sabroso, delicioso, podría ser, nomás, milanesa, así, sencilla, pero ya, pues, si no, qué cosa vamos a enseñar, por eso le hemos puesto el napolitano, así de excusa, nomás, no ve qué, ya, mierda, ya me estoy zayando de tanto batirlo, sí, ya, perfecto, muy bien, mirá, que vamos a hacer, este carne, primero, vamos a colocar pimienta y sal, ahí, hay un poco de pimienta, no ve qué, un poco de sal, y este carne, vamos a machucarlo, no ve qué, hay que machucar para que sea blando, para que no sea duro, me encanta hacer machucarlo, mirá, esto así, vas a machucarlo, no ve qué, tu carne, con sal, con pimienta, lo estás machucando, no ve qué, ay, lo he rompido mi carne, ya mucho, y he estado machucando, ya también, que es blanquito, este carne, no te en cuanto machucar, le machucas, no ve qué, sal, y pimienta, no ve qué, lo vas a salar, lo vas a pimientar, así como cuando haces el chozasco, antes de cocinar, lo vas a jalar, lo vas a pimientar, existe esa palabra, pimientar, existe, no ve qué, ese no existe, ya le vas a usar, desde ahora en adelante, ya mira, lo pones, sale entonces, y lo pimientas, ¿qué quiere decir lo pimientas? lo pones pimienta, pues, ¿qué más va a querer decirlo, no ve qué? ya, y está listo, vamos a hacer lo mismo, también, tampoco, ya, ya está más o menos listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? mira, vamos, primero, tu carne, lo vas a poner en arena, lo vas a poner en arena, mira, así se va a hacer, no ve qué, luego, lo vas a poner en el huevo, tu huevo, no ve, lo has colocado, no ve qué, y finalmente, en pan molido, lo vas a hacer, así, hacerlo aquí, el pan molido, se lo impregne, mira, se lo quede así, pegadito, y el pan molido, no ve qué, mira, mira, y está la primera, y ahí está, vamos, segunda, segunda, melanga, melanesa, en arena, primero, luego, pas por huevo, ¿te gusta que te lo pasen por huevo? ¿te gustaría hacer milanesa? para champártelo en el huevo, en el huevo, ay no, después en el pan, no sé, medio saro también, ay, hay gente que es milanesa, de los dos lados, siempre está probando, ya me importa, lo vas a poner, entonces, finalmente, pan molido, no ve qué, ya, vamos, el otro, a ver, harina, y está un poco grande, me ha salido, lo he desacido, y a la carne, con el tanto que le he machacado, lo he prácticamente desacido, ahí se ve transparente, al otro lado de su carne, se ve, por huecos, le he dejado muy fuerte, le he machacado esto, no voy a volver a hacer así, es que a veces, no puedo controlarlo, mi fuerza, cuando era la chulita luchadora, en el alto, varias veces, me lo han puesto, sanciones, porque está bien luchar, pero tampoco así, muy fuerte, me decían, ya, entonces, ya está, no ve la carne, vamos a hacerlo, un poco más, espérame un ratito, vamos a machacar, un último pedazo, su sal, no ve que, y ya estamos pimientando, mi dedo bien pegajoso, ha quedado con harta huevada, en mi dedo, mira, así ha quedado, pura huevada, no importa, ya vamos a pimientar, uy, nuestra carne, casi toda la pimienta, ay, que he hecho huevada, siempre me estoy haciendo, ya estoy pimientando, ya listo, su sal, su sal, entonces, este carne, va por la harina, no ve que, harina primero, luego el huevo, muy bien, y luego de finalmente, con el pan molido, que se impregne, de pan molido, así, muy bien, y finalmente, ya el último, uy, mira esto, de grande, que está, por ahí la harina, no ve que, esto se va a complicar, porque el plato, no es tan grande, también, tampoco, pero no importa, nos vamos a arreglar, alguna vez, es así, pues alguna vez, es grande, no ve que, igual, nomás una se acomoda, no ve, cuando es grande, te acomodas, no vas a desperdiciar, tampoco, no ve que, ya muy bien, entonces, lo pones en el huevo, y estamos en vivo, para el YouTube, y estamos en vivo, para el Instagram, y estamos cocinando, milanesa, napolitana, vamos a hacer en ahora, milanesa napolitana, tenemos listos, nuestros ingredientes, estamos empezándolo, por impregnar, nuestras milanesas, con el pan molido, su huevo, y su arena, respectivamente, respectivo, no ve que, ya, muy bien, ya está la carne, listo, me voy a lavar, mi mano, mira como he quedado, puro huevado, espérame un ratito, ya, 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 me están, me están diciendo, te falta, ajo, tranquilo vos, tranquilo, sereno, moreno, con el ajo, ya vamos a hacerlo, cuando hagamos, nuestro ahogado, del, del salsa, para el, como se llama, del napolitano, no ve que, es como salsa de tomate, en aire le vamos a colocar ajo, y va a tener, se pone ajo, más ajo, carajo, sale mucho con ajo, así que no, no vamos a hacer también tanto, después a la señora Patricia, se niega de tanto ajo, que yo le coloco, ya, que vamos a hacer, primero, espérame un ratito, ay, no sé dónde, he dejado, siempre me está ocurriendo, siempre me está ocurriendo, espérame un ratito, te voy a mostrar, lo que estamos haciendo, no te preocupes, te voy a mostrar todo, lo que vamos a hacer, te voy a mover la cámara, de esta manera, a ver, se ve, se ve perfecto, del otro, se ve o no se ve, ay, no sé qué se ve o no se ve, a ver, vamos a torcerlo, aquí un poco, se ve, no ve que, y del otro, y ahí tapado, ay, una huevada, siempre, no sé, yo siempre me organizo, y después, desorganizado, todo sale, mira, ya, y un sartén, lo vas a colocar, un poco de aceite, en ese sartén, que vamos a hacer, vamos a hacerlo, nuestro a dos, vamos a ir haciéndolo, nuestro a dos, no ve que, vamos a hacerlo, una taza, vamos a hacerlo, una taza grande, una no más, porque poco, poco personas, aquí en la casa somos, además, la señora Patricia, es, supuestamente, que lo hace dieta, supuestamente, que lo come sano, supuestamente, que no se lo quiere engordar, al señor Pablo, viene así, lo tiene comiendo, puro sano, pero parece que el señor Pablo, la descuida, y se lo baila, y la derecome huevadas también, ya, mira, en este a dos, que vamos a hacer, vamos a tostar, nuestro a dos, y mientras se está cocinando, yo te voy a enseñarlo, a preparar, todo lo que vas a hacer, de tu a dos primaveras, hermoso, es el a dos primaveras, delicioso, que va a salir, en las dos primaveras, sabroso, hacia las dos primaveras, parece primavera, porque parece, con mucho color, así, puro fruto, parece que tiene, no de qué, y ahí estamos tostando, en las dos, bien desorganizada, estoy ahora, creo que, altos me está faltando hacer, pero ya te voy a mostrar, ahora vamos a cortar, todos nuestros ingredientes, de las dos, la milanesa, de último, vamos a hacer, porque hay que comer, caliente, las dos, primero vamos a hacer, mientras se las dos, se está cocinando, vamos a ir cortándolo, la verdura, y al mismo tiempo, vamos a ir haciéndolo, nuestro ahogado, nuestra salsa, para nuestra, milanesa napolitana, ¿no de qué? ya nuestras dos, a ver, vamos a prepararlo, el agua, van a hacer dos tazas, de esta, ¿no de qué? a ver, en nuestras dos, que vamos a hacer, vamos a colocarlo, ay, me he olvidado, orega, no le quería poner, también a mi, a mi milanesa, no hay problema, en la salsa, vamos a echar todo eso, y vamos a poner, el sabor, en la salsa, del napolitano, para que tenga sabor, ¿no de qué? ya, a ver, tostando, tostando, esas dos, una taza, no más, vamos a hacer, ahí creo que muy grande, he puesto este, sartén, era uno más chico, y ese, este para la milanesa, ay, siempre, todo, se ve cruzado, siempre, mando saludos, a ver, está, Alexis, Segaza, está también, Mariana, 472, está, el Sebas, Llorente, está, Zomineta, Bella, 05, estamos con, Victor, Daniel, Pacheco, ya estamos, cocinando, plato mexicano, para bailar, Jarabe Tapateo, dice, ay, no sé qué cosa, ya, no entiendo, de dónde me están, escribiendo, también, de México, qué cosa, buenos días, desde el KUCH 14, vi a la guardia, azoz blanco, dice el César Maldonado, sí, puedes hacer azoz negro, no te van a decir, es racista, tampoco, no importa, las azoz, cualquiera, nos va a servir, ahí está, Patricia, eso, que está, no te puedo creer, está conectado, porque no viene, no acompaña a la cocinera, siempre, si está así, no me está dejando jugar la señora, no me está dando los permiso, dice que tengo que hacer labores, no estoy pudiendo jugar, Fortnite, dice, a ver, dice, saludame, Kami Sánchez, te saludo, Kami, y el Carlitos, J, grande, Pablito, dice, Luz García, a escribirle al Pablito, a mí, no me ha inscribido, este de mensajera, por favor, ya, mira, y las azoz, lo tostamos, no ve qué, tostado, lo falta un poco todavía, si, lo falta un poco de tostárselo, ahí está, el azoz, y en nuestro azoz, ya vamos a preparar lo que vamos a colocar, no es agua, no ve qué, vamos a colocarlo, un poco de caldo de gallina, o caldo de pollo, y vamos a colocarlo, por supuesto, sal, y por supuesto, un poco de pimienta, ya, vamos a preparar, y ahí está, a ver, nuestro azoz, si, ya está también tostado, no tanto, también tampoco, pero ya, yo creo que lo da, lo vamos a echar entonces, una taza, lo vamos a echar, segunda taza, y ahí está, lo vamos a echar, un poco de caldo, y si caldo de gallina, yo no le he hecho uno completo, porque para una taza, mucho me parece que es, lo he hecho así medio, si fuera dos tazas, ya lo he hecho completo, no ve qué, y ahí está, lo vamos a echar, lo sal, y lo vamos a echar pimienta, un poco más, también de pimienta, no tanto, tampoco, no, vamos a, se mover así, a partir un poco, nada más, y ya está, nuestros azoz, se puede ir cocinando, lo que vamos a hacer, me acabo de darlo cuenta, vamos a moverlo, el azoz, aquí atrás, ay, yo que soy bien, pero toda era, pues en el, sartén más pequeño, el azoz, ya, ahora, que vamos a hacer, a ver, me vas a acompañar, a este sector, de la cocina, y vamos a volver, a mostrar, el cortamiento, no ve qué, ya, ahora sí, que estoy desorganizado, perdida, no sé qué mierda, vamos a hacer, esta huevada, ya vamos a sacar, no, vamos a ocupar, vamos a sacar, no ve qué, vamos a limpiar, un poco, esto que ha quedado, con un poco de huevo, su saldo del huevo, alguna vez, te ha quedado saldo, bueno, el saldo, todo hay que consumir, del huevo, ya, mira, qué vamos a hacer, ahora, vamos a sacar, otra tabla, y ahora sí, en esta tabla, vamos a cortar, no ve qué, ay, realmente, estoy desorganizada, y aquí, lo vamos a hacer, en esta tabla, vamos primero, a preparar, nuestros ingredientes, para nuestros azos, vamos a cortar, la zanahoria, en cuadraditos pequeños, no se me está viendo, en Instagram, ahora sí, se me está viendo mejor, vamos a ponerlo, zanahoria, y vamos a ponerlo, pimiento, vamos a ponerlo, cebolita verde, y vamos a ponerlo, cocló, y alberja, ya, pero primero, la zanahoria, y la alberja, lo vamos a cocer, no sé, ni siquiera, si estoy cortando bien, la zanahoria, muy grande, esta obviamente, no puede quedarlo así, entonces, he hecho el trabajo doble, creo que no era, cortar así, ay, mierda, no tengo idea, cualquier cosa, mi dedo, me voy a cortar, porque muy grande, estoy cortando la zanahoria, ay, no, posible, imagínate, todas dos, corto zanahoria, del tamaño de una moneda, no, tengo que cortar más pequeño, tengo que cortar, ya estoy cocijiendo, pero me voy a tardar, dos días y medio, en cortar toda esta zanahoria, bien como digo, cortar como la gente, ay, no, realmente, debí nomás, hacerle caso, a mi madre, dedicarme al petróleo, no, no le hice caso, yo a la cocina, me quise dedicar, ay, la minería, en el petróleo, estaría tranquila, ahorita, tranquila, contándolo plata, en cuarentena, no, si no, aunque ni siquiera, tanto tampoco, se ha ido a la mierda, el negocio del petróleo, dice, ay, no, qué cosa, todo se ha ido a la mierda, en esta cuarentena, pero ya el seis, nuevas medidas, no ve qué, ay, no sé, si mejor, no sé, si peor, el transporte público, que ir a pasar, nos vamos a contagiar, no nos vamos a contagiar, ay, no sé, por eso, cuando estoy nervioso, qué hago, cómo, y qué pasa, entonces, voy a seguir nerviosa, voy a seguir comiendo, entonces, hay que prepararlo, cosas sabrosas, señora, Patricia, sí, ya voy, ya viene, está viniendo, la señora Patricia, mira, ausente, una, dos semanas, no sé qué cosa, no ha querido venir a acompañar, y ahí está viniendo, a ver, bueno, qué cosa, me están preguntando, ahí me dicen, de Neo, de los mismos, sí, vamos a estar de aniversario, vamos a hacer una, una celebración, con cuatro programas, de los mismos, a partir del 18 de julio, se acuerdan, del personaje, este, cuando yo hacía, no seas, peso, de un zapón, no, hacía nacido, principina, en ese programa, de Neo, me acuerdo bien, señora Pacheco, ¿cómo está? hola hijito, hola a todos, a la mierda, está en paños menores, que cosa, no te estés mostrando, es un vestido, es un vestido así, pero tú sos, si está viendo, no, así, no, no, ya, no, ya, confúndete, página, cree que está en las magnéticas, no vas a venir a saludar, que barbaridad, como que, donde yo estoy viendo, qué, tú sos, estás mostrando, quería saber, te gusta la milanesa, napolitana, me gusta, vas a comer esta vez, no, mira, y es anterior semana, ninguna de mi comida, ¿qué estás haciendo, arroz en el sartén? ¿y qué tiene, no se puede hacer el sartén, en las dos? te estoy preguntando, no, yo te estoy preguntando a vos, ¿qué pasó con la olla? no se puede hacer, te estoy preguntando, no, pero estoy respondiendo, yo te estoy respondiendo, con otras preguntas, no se puede hacer, si vos querés hacerlo, pero yo lo haría, en la otra, en una olla, si vos lo harías, vos lo harías, vos nunca lo haces, así que no puedes decir, que lo harías, mira, para que vean, en una olla, debiéndolo, poner en agua, para cocinar, la zanahoria, y el, y el arberja, antes que, la señora Patricia, va a venir a atendernos, a la transmisión, y yo voy aquí, a cocinarlo, ¿ya? ¿dónde se me ve, mi sostén? a ver, se me ve mi sostén, se me ve mi sostén, entonces, estoy diciendo, no estés mostrando así, no se me ve mi sostén, esta alucina, que se me ve mi sostén, bueno, ¿qué tal? ¿cómo están todos? ¿qué hacen? ¿a ustedes les gusta la melanesa napolitana? en la mesa napolitana, y a dos primaveras, estoy haciendo también, mmm, qué rico, ¿y qué más? ¿y qué más? Saludos, Rominita, hola Nicole, besos, besos a todos, los espero el lunes, a las 8 de la mañana, hacer abdominales, y escuchando, este grupo, este grupo de comida, no es de ejercicio, te estás confundiendo, de comida, no, pero igual, para que comas, el fin de semana, y el lunes, hacemos gimnasio, entonces entrenamos, ay si, como no, ay si, claro que si, ay no, como si, oye, y te puedo hacer una pregunta, me puedes hacer, a ver, permiso, un ratito, ahora que van a cambiar las medidas, un ratito, no necesito, no necesito así, ahora que van a cambiar las medidas, vas a seguir haciendo, vas a seguir cocinando los sábados, no estoy seguro, y los domingos, no estoy seguro, o te vas a ir, los fines de semana, como fin de semana, no se puede salir mamita, no he entendido, ah, pero no sé, te estoy preguntando, si vas a seguir cocinando, o no, no sé, pues te estoy respondiendo, no ve que, ya, que he hecho ahora, la alberja, y la zanahoria, y pues en agua, y hervida, estoy hirviendo, y el agua, y huevada, no sé, que cosa estás hablando, te estoy preguntando, si te vas a ir, o que, no estoy viendo, no está viendo, estoy respondiendo, no sé, por eso, estoy respondiendo, no, no he empezado, cuando empieces, así me voy a preocupar, pero va a empezar, me falta poco, para que empieces, ya, cuando falte menos, te voy a decir, yo quiero estar preparada, para ver si me consigo, otra principina, o no, mierda, que cosa increíble, no me deja parir, esta mujer, te estoy respondiendo, no sé, todavía, qué voy a hacer, qué dice la gente, la gente, dice que me lo dejes cocinar, que me estás hueveando, no me dejes cocinar, me melanesa napolitana, me estás poniendo nerviosa, qué cosa quieres que yo diga, que no diga, a ver vos, te pregunto, vos vas a salir, el fin de semana que viene, no, me voy a quedar en la casa, está bien, vos lo tienes claro, yo no, no sé todavía, qué voy a hacer, por eso, si vos te vas a quedar, vas a seguir haciéndolo, vas a seguir cocinando, o no, o te vas a ir, puta, todas las mujeres son así, ¿no entienden?, yo soy mujer, y entiendo perfectamente, es que no sé nada, una respuesta, es una respuesta, no sé, cómo no va a ser más respuesta, claro que sí lo es, yo tengo que estar preparada, ya, prepárate para que sí, o prepárate para que no, prepárate de las dos cosas, es que vos me dijiste, lo que pasa es que, ella me dijo que el fin de semana, se quería ir a no sé dónde, mira, yo te voy a decir algo, hoy en la tarde, va a salir una historia, de la principina, con los aires, ahí te vas a enterar mis planes, ya, eso mejor te voy a decir, ahí te vas a enterar mis planes, te parece bien, ya, me parece, entonces, está atenta ahí en la página, del niño fresa, no de qué, lo vas a ver el sketch, y ahí te vas a enterar, qué voy a hacer yo, el fin de semana, ya, en algo está metida, principina, quiero que lo sepan, hay algo, será, qué será, no sé, algo quiere decir, todo es algo, mamita, todo es algo, así es la vida, llena de algo, nada más que, algo tiene, principina, ya lo van a ver, de esta tarde, lo van a saber, sí, ya lo van a ver, pero vos, te mueres por contar, no de qué, es lo que pasa, no, te estás muriendo por contar antes, o por qué tanto del tema estás hablando, estoy cortando la cebolla, perdón, me he ido a la mierda de la milanesa, pido disculpas, estoy cortándolo la cebolla, la cebolla la estoy cortando, para que, y hacer nuestro ahogado, nuestra salsa, de la milanesa napolitana, no de qué, nuestra olla ya se está cocinando, casi, voy a batir un poquito el ahogado, perdón, un minuto, nuestro ahogado ya casi está estando, ya está casi está estando, nuestros ahogados, ahora, estamos preparando ya, todas las cosas, para hacerlo, la salsa de la milanesa, no de qué, no sé bien desorganizada, estoy, no sé cómo va a salir esta mierda, pido disculpas, no es tan complicado, tampoco hacerlo milanesa, pero al mismo tiempo, hacer asos, y al mismo tiempo, atender una conversación, que tal vez, a veces no tienes, zumbo, te hace perderlo, y te hace más peor, invertirte los soles, y los órdenes, y por eso, no estoy nervioso, estoy la señora Miranda, y está controlando, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, no sé qué cosa está pasando, con la señora, pero lo veo así, un poco, zara, está todo bien señora, si, tu cebolla, me está haciendo llorar, mi amor, oye, no te vas a ir, entonces, vení, despedíte de la gente, por lo menos, ahorita lo ayudo, no sé qué cosa, se has rayado, ay, no sé qué cosa, las mujeres, hormonas de, un día de una cosa, de un día del otro, ¿quién entiende? ¿por qué cosas, somos así las mujeres? ya, bueno, vamos a cortarlo, un poco de cebolla, un poco de pimentón, la cebolla es para nuestra salsa, ¿no ve qué? el pimentón, no, el pimentón es para nuestro asos, ya, ahí me estoy achasando, ya, me estoy achasando, ya, mira, me estoy achasando, mi asos, ya prácticamente, ya está, y estamos cortándole el pimentón, en todos los pedazos, muy pequeños, para ponerlo en el asos, ya, no hay cosa más horrible, que estar comiendo asos, y encontrarse con un, pedazo grande, de lo que sea, ya sea pimentón, ya sea jamón, ya sea tocino, ya sea lo que sea, del asos, bien pequeñito, debe ser todo su acompañamiento, tiene que, casi que perderse con el asos, entremezclarse con el asos, lo más grande que puede ser, del tamaño de las dos, no más grande, por eso, mi dedo casi me estoy cortando, porque mierda, que es difícil cortarlo, la verdura así pequeña, hay como quisiera en esos cursos, que hacen así, cortan todo pequeño, pero no, a mí no me es posible, te cuento, no me es posible, mi cuerpo no me permite, ese movimiento, fugaz, ese movimiento, rápido y constante, para hacerlo, cortes más pequeños, no puedo, me es imposible, a ver, estamos ya avanzando, con quien estoy saludando, Cholita, dice República Dominicana, no te puedo creer, está en Arequipa, también es República, independiente de Arequipa, me dicen, en Perú, no ves Arequipa, ahí de Zico, Arequipa, que Zico, ya, vamos a cortar ahora, el tomate, el tomate, para nuestra salsa, es, no ve que, el tomate, igual lo vamos a cortar, lo más pequeño, para que se deshaga, en nuestra salsa, no ve que, a ver, a ver, vamos a ver, por un lado, está el pimiento, que para otra cosa, es, no sé por qué cosa, he mezclado aquí, no importa, y el tomate, vamos a tratar, de cortarlo, así también, lo más pequeño, muy bien, muy bien, muy bien, no ve que, estoy cortando, el tomate, ahí pido disculpas, por momentos, dejo de hablar, dejo de atender, a la transmisión, porque estoy cocinando, mirando, con el ojo izquierdo, mirando, con el ojo derecho, la otra cosa, ahí vamos a abrir, esta lata, ay, aquí me viene, la ayuda de la señora, pero que va a ayudar, la señora, nunca me ayuda, la señora, solo viene a criticar, solo viene a molestar, lo vamos a poner, choclo también, a nuestro azos primavera, no ve que, entonces, mira, ya está prácticamente, nuestro azos, esperamos un ratito, mira, yo lo había puesto, no ve que te he dicho, lo había puesto, mira, arberja, y zanahoria, entonces, ya está, lo vamos a colarlo, lo vamos a colarlo, lo vamos a colarlo, en este mismo sartén, en este mismo sartén, que ya está, el pimiento, como es pimiento, no es pimiento, es zanahoria, ay, y del zanahoria, y el arberja, no ve que, ahí tengo que sacar, tengo que sacar de aquí, que voy a, ay, mierda, me estoy quemando, ya vamos a sacar, vamos a colocarlo aquí, no ve que, vamos a colarlo, ay, no es con esto, mierda, estoy mezclando, casi le he cagado, ay, hay muchas cosas, que no se deben hacer, de aquí, no ve, ay, me estoy quemando, pero no encuentro, con qué, mierda, con qué más, ya no importa, ya me he quemado, no importa, en esta sartén, lo que vamos a poner, es, cebolita verde, un poco, el cebolita verde, eso va a ir primero, no ve que, cebolita verde, que no es tan verde, tampoco, medio blanco, es no ve que, ya, el cebolita verde, lo vamos a poner, primero, en nuestra sartén, de primero, va a ir cebolita verde, y lo vamos a poner, en el fuego, ya, con un poquito, de aceite, no más, voy a doblar, la transmisión, mira, a ver un ratito, ahí está, en las dos, ay, casi tumbado todo, ya, ahora se me da, ahí está las dos, ya listo, ya he apagado el fuego, y estamos haciendo, nuestra cebolita verde, aquí mismo, de la cebolita verde, vamos a colocar, pimiento, vamos a colocar, zanahoria, vamos a colocar, choclo, vamos a colocar, ay, mire, como se llama, este, el, alberja, y me está faltando, jamón, espera, jamón más, vamos a cortar, ay, que estoy desorganizada, ahora sí, que una mierda, lo he hecho todo, el jamón, también vamos a colocarlo, no ve qué, entonces, el jamón, también lo vamos a cortar, en pedazos chiquititos, en trozos pequeños, no ve qué, hay nerviosos esto, me está saliendo todo, así apurado, ya me he quemado, ya he tomado cosas, no sé ni siquiera, por dónde estoy, me falta el huevo, ay, me falta el huevo, para nuestros dos, ahora mismo, vamos a hacer, ya, ahora mismo, vamos a hacer, ya está el jamón cortado, me falta, y el huevo, me falta, ay, me falta, mi huevo, mi huevo, mi huevo, ¿qué hago con mi huevo? ya, vamos a hacer mi huevo, aquí tengo otro sartén, puta, ya no ha querido encender, qué cosa está esto, ahí está estando, ya, nuestro huevo, ay, mierda, ya no he echado esto, pequeña, me está quedando, mi cocina, este huevo, solamente hace un chiquitazo, no ve qué, en este huevo, lo que vamos a hacer, es hacerlo, así como omelette, o como ceboel, no ve qué, dónde están, ay, aquí está mi espátula, este huevo, es para el asos, un huevito, no ve qué, espérame, estás viendo, no me estás viendo, ahora sí, ya, un huevito, esto lo vamos a hacer, como omelette, no ve qué, del cebollita verde, ya está estando, lo vamos a colocar, un poco, el choclo, lo vamos a colocar, el jamón, y lo vamos a colocar, para nuestro asos, de primavera, y lo vamos a colocar, ay, que no se caiga, lo que no es, por favor, vamos a colocar, la zanahoria, la alberja, y el pimiento, no el tomate, y la cebolla, ya eso, no vas a colocar, mejor se corta, en otro lugar, distinto, diferente, diferenciado, yo huevada, he hecho en media, huevada, mira, ya está, y por supuesto, el huevo, ya se estaba pegando, también, no ve qué, y este huevito, así como, desevuelto, no le ha quedado, lo vas a hacer así, para que se lo haga, bien pequeño, para que no hayan, pedazos grandes, para que se pierdan, ni las dos, no ve qué, y esto, que más grande, aquí lo vas a colocar, como un desvuelto, de toda esa verdura, no ve qué, y ahora sí, lo vas a mover, lo vas a sofreír, lo vas a calentar, un poco, ay, que he apagado, mi Fayer, Fayer, no te apagues, qué te pasa, Fayer, no está fallando, está la cocina, qué cosa, y ahora sí, ay, todo está saliendo, chueco, mira, ya, esta verdura, luego lo vamos a colocar, en nuestros azos, y va a quedar listo, nuestros azos primaderas, ya está, sencillo, fácil, fácil, pero casi, qué mierda, casi, no he podido, no ve qué, ya, está entonces, de nuestro azos, vamos a seguir, calentando, un ratito, nada más, y vas a ver, ese azos, primavera, que hermoso, que es, que es, que es, puta, algo, ha quemado, ya está oliendo, oye, no sé qué cosa, ya está, este de nuestros azos, mira, que vamos a hacerlo, y luego, al servir, lo vamos a mezclar, y ya está, no ve qué, y ahora, vamos a hacer nuestra salsa, de la milanesa napolitana, vamos a limpiar un poco, este sartén, esperamos tanto, tampoco, vamos a limpiarlo, un poco, y en mi sartén, que vamos a hacer, vamos a colocarlo, primero, un poco de aceite, un poco, no ve qué, vamos a colocar, nuestra cebolla, nuestro tomate, y vamos a colocarlo, ajo, nuestra cebolla, nuestro tomate, y lo vamos a colocar, un poco de ajo, algunos de ustedes, lo gusta pelar ajo, yo tengo este, mira que viene ya preparado, sazonado, no ve qué, ay, que huele delicioso, y de esto, también lo vamos a colocar, un poco de ajo, ya, por supuesto, lo vamos a echar, pimienta, lo vamos a echar, lo sal, y lo vamos a echar, orégano, en polvo, aquí tengo, orégano, mira, orégano, y vamos a tener listo, salsa, soya, mostaza, y nuestro extracto de tomate, este lo voy a abrir de su lata, ya, vamos a abrirlo de su lata, donde he puesto el abre latas, abrimos, ay, hay que lavar la lata, siempre me dice la señora, que hay que lavar la lata, si, ya se, ya se, ya se, mierda, ya se, ya se, y estamos abriendo la lata, ya abierta la lata, ahí está, perfecto, y ahora que hacemos, aquí tenemos que atenderlo, nuestra, nuestra salsa, moviéndolo, así, no ve que, hay que esperar, que se lo deshaga, no ve, la abertura, y ya después de esto, vamos a pasar, a cocinarlo, nuestras milanesas, napolitanas, que bien fácil va a ser, pero entonces, que vamos a hacer, vamos a liberar, este sartén grande, porque aquí vamos a hacer, la milanesa, entonces vamos a agarrar, una fuente, para ponerlo de las dos, ya, ay, no sé qué mierda, uy, casi he quebrado todo, en esta fuente, vamos a colocarlo de las dos, y ya te voy a mostrar, así, mezcladito, bien servido, como queda, ya, de las dos primaveras, ay, una delicia, aunque estemos en invierno, aunque estemos, sin primavera, este as dos primaveras, siempre se te lo hace, son seguidas, ya voy a mover, esta huevada, para servirlo, aquí en las dos, ahí está, vamos a liberar, esa sartén, no ve, mierda, algo está oliendo, ha quemado, no sé qué cosa será, no sé si me estoy quemando, mi pelo, si mi ropa, si qué cosa estoy quemando, no es mi salsa, que está oliendo, quemando, porque mi salsa, no se está quemando, yo estoy viendo, muy bien, ya vamos a terminar, esta mierda, este as dos, nuestro as dos, primavera, que se va a ver, un primor, ya te voy a mostrar, tranquilo, ya, ya te voy a mostrar, esas dos primaveras, delicioso, va a quedar, con puro verdura, con puro acompañamiento, con puro jamón, con choclo, incluso, zanahoria, hemos puesto, hemos puesto, qué cosa, arbera, todo hemos puesto, mira, 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 esas dos, mira, mira, esas dos, mira, de delicia, y ahora, vamos a liberar, nuestra sartén, para que aquí, lo podamos hacer, las milanesas, es rico, huele a quemado, huele a quemado, si, ya sé, no sé qué cosas, se ha quemado, no sé si mi pelo, ha sido, creo que ha sido, el mango de sartén, no estoy seguro, no, la salsa no es, pero ya, son cosas, que ocurren, señora, no se preocupe, has visto, las dos, mira, listo, está las dos primavera, mira, se ve de bonito, ay, qué rico, mira, y de hecho, le gusta la señora, de las dos primavera, aunque yo sé, que no va a comer después, porque dice, que las dos engorda, esa huevada, ahora, se lo come, vas a probar, claro, a ver, aquí en la cámara, ven probar, pues, que te vea la gente, que vea, que vos pruebas, ya, miren, esta salsa, ya estaba, ¿no vea el tomate? y la cebolla, mmm, quemadito tiene, si, ya sé, que te he dicho yo, mmm, que boludo de mierda, que eres, eso no se había visto en cámara, no importa, ya, mira, lo pones, un poco de salsa, soya, lo pones, tu extracto de tomate, lo pones, un poco de mostaza, ay, esta mostaza, ni siquiera, abierta, esta, mamita, abrime, este mostaza, a ver, de aquí hueco, lo voy a hacer, ya estoy, ya está, ay, todo hachazado, estoy hachazada, hachazada estoy, ¿qué crees que te pase? azúcar, pasame un poquito, mira, lo pones, mostaza, azúcar, pasame, mamita, por favor, ¿dónde está el azúcar? no sé, ¿dónde está tu casa, no es? hay azúcar de coco, nomás, azúcar, pasame un poquito, y este azúcar, hago un cucharillo, pasame, vamos a ponerlo, un poquito de azúcar, ya, un cucharillo, nada más, lo pones un poquito, de azúcar, ¿no ve qué? por aquí, no siento amargo, y ahí está, esta es la salsa, de nuestra milanesa, napolitana, ¿qué tiene? salsa, soya, mostaza, tomate, cebolla, ajo, exacto, de tomate, tiene sal, tiene pimienta, tiene orejano, y tiene este, que le ha puesto la señora Patricia, azúcar, y ahí está, mira, esto vamos a apagar, nuestra salsa ya está, vamos a dejar de lado, este sartén de miel, lo vamos a limpiar, así, 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 nomás, por encima, ¿ya? ¿qué? ¿qué cosa? si no viene, pues, de la calle, el sartén, estábamos cocinando, tranquila, ya, este sartén, este sartén, lo vamos a, a utilizar, para hacerlo, nuestra milanesa, mierda, algo ya estaba, cociendo, con esta cocina, alto ajo, le echaste tu salsa, ¿cómo? le echaste ajo, ajo, ¿mucho? ya, ya salió, todo, la señora Patricia, ya se adelantó, a decir, está acostumbrada, no, a vos te gusta el ajo, principina, está bien, mierda, no está encendiendo, la cocina, ¿qué cosa voy a hacer? ya, espira, deja tranquila, yo lo hago, si mira, ahí está, ya perfecto, mira, no tienes que quebrar las cosas, para que funcionen, ya, en este sartén, vamos a colocar, un poco de aceite, y vamos a hacer, nuestras milanesas, a ver, permiso, vamos a empezar, por esta milanesa, ¿no ve qué? y vamos a ponerlo, la otra también, y vamos a ponerlo, más una más, hay espacio, por esa del sartén grande, ¿no ve qué? vamos a poner, tres milanesas, y vamos a disparar, ¿no ve qué? mientras tanto, mierda, una huevada, me estoy tardando 14 horas, mira, mientras tanto, vamos a encenderlo, este horno, vamos a ponerlo, para así, 20 minutos, porque en este horno, vamos a colocar después, las milanesas, vamos a colocar las milanesas, y encima de su milanesa, su salsa, su jamón, su queso, para que sea napolitano, ¿no ve qué? ya, perfecto, bien, estamos cocinando, entonces, las milanesas, napolitanas, la cocina, ha quedado una mierda, un desastre, todo, todo inmovido, todo insociado, pero así es, pues, para cocinarlo, ¿no ve qué? ya, a verlo, mi salsa lista, está, vamos a enlavar un poquito, esto, a ver, de donde están viendo, desde Alemania, Lupita 912, mira, Anita Sardaya, dice, como siempre, como siempre, ¿qué mamita? no he leído de arriba, un desastre, de la cocina, ¿qué vamos a hacer mamita? así es, miren, en el YouTube, también, muchas personas, viendo, dice, principina, cuando haces video, con los aires, hoy en la tarde, va a salirlo, dice, aceite, no le pusiste a tu sartén, lo puse mamita, solo un poquito, lo he puesto, porque he puesto ese, ese sartén, de como se llama, ese aceite, ay mierda, ese aceite en spray, poquito nomás, no tanto también, ya, y lo vamos a poner a fuego, así, fuego lento nomás, la milanesa, dice, milanesa, frita, vas a hacer, si estoy haciendo frita, no es frita, pero como no es frita, la plancha, ah ya, la plancha dice, entonces, claro, no tiene mucho aceite, no tiene mucho aceite, si es verdad, si, no, no comemos, milanesa frita, no comemos, dice, me estoy haciendo frita, fuego lento, dice John, si, porque como no, no tiene mucho aceite, si vos lo pones, fuego fuerte, se va a cocinar, solo de afuera, y no se va a cocinar, adentro, no ve que, y el horno, está calentando, ya, para que, para que, cuando esté lista, la milanesa, le ponemos, arriba su salsa, lo ponemos, tomate, y lo ponemos, queso, y ya queda nuestra, milanesa napolitana, no ve que, mierda, me he tratado, casi 46 minutos, en hacer milanesa, de una huevada, no se que cosa, he estado haciendo mal, pero es que, al mismo tiempo, he hecho a dos, no es que, solamente milanesa, he estado haciendo, me entiendes, ay, donde se hace la cocina, señor Patricio, me vas a ayudarlo, limpiar después, por que no, por que no, de lunes a viernes, todo hago yo, sábado y domingo, debías ayudar, también un poco, por que no vas a ayudar, claro, mira, está así, comiendo el asos, lo ha encantado el asos, mira, me lo comí tu arroz, quiero que se tome, mira, se lo está comiendo, todo, me lo comí todo, prepara unos, videos, mañana, dice, crees, vamos a ver, qué mierda, vamos a cocinar mañana, nunca sé, no sé, ni siquiera, qué voy a hacer en la noche, imagínate, qué voy a hacer mañana, no sé, ya muy bien, y eso, ¿cómo? me sigue hinchando las pelotas, no estoy seguro, ah, ya sé, por qué me está diciendo, me estoy dando cuenta, de cien, vamos a ver, llamar, el próximo final de semana, la señora, si quiere irse a la Samaipata, quiere irse a pasear, la señora, y vamos a ver, si el trabajo permite, no, no es nomás así decir, ya, ya, nos vamos, nos vamos, no, no es así, vamos a ver, tal vez sí, tal vez no, quién sabe, por ahí, no, ve qué, ya, esto va a tardar, más o menos, dos horas y media, puta, no sé por qué, así tan lenta está hoy, esta cocina, está bien, de huevada, ya, no importa, voy a tener que ponerlo, 14, 140 minutos en el horno, ya, vamos a, a tenerlo listo, vamos a hacer una cosa, vamos a tenerlo listo, el jamón y el queso, para ponerlo después, querés, vos lo pongo en un solo pedazo, el jamón, en un solo pedazo, el queso, o lo hago así, cortadito, picadito, es un solo, no ve, un solo, un solo, nomás es, ya, entonces, no te estés hallando así, voy a sacar, aquí tengo, jamón, ay, perdón, 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 por favor, perdón, aquí tengo jamón, aquí tengo jamón, hola, saludos a todos, y aquí tengo queso, vamos a tenerlo listo, yo te lo dejé, ay, perdón, qué ha pasado, no he entendido, algo feo se ha visto, algo zil se ha visto, no, no sé, es que creo que algo zil se ha visto, su cara de la señora Patricio, no te voy a posar, no sé, entendido, creo que no le gusta que se vea la bolsa, no sé qué, y en qué mierda más vas a guardar, ¿qué está hablando? me va, una más me da, son ches milanes, mamita, no estés midiendo el queso, está cañando de esa manera, por favor, ¿qué tal esa? y me dice, yo te voy a posar, me dice así, pero te veo, está bien, perfecto, perfecto, ya, mira, nuestra milanesa, ya está estando, no, todavía estaba colocando, apurada estoy, pero no está todavía, vamos a esperar, ya, a ver, mira esta salsa que ha quedado, dice la señora Patricio, mucho ajo tiene, a ver, vamos a probar, está perfecto, está perfecto, señor Patricio, está jugando, está perfecto, qué cosa, con ajo, de tanto, de qué, si tiene ajo, sabor, lo da el ajo, y el ajo, el carajo de la vida es, saludos, una alegría verlo, dice Magda Quispe, si están, cocinando las milanesas, dice el Cezano, si, ya se está cocinando, mamita, ya se está cocinando, mira, está cocinando, quieres verlo, a ver, voy a salir al Instagram, mira, ahí está, ya está para volcárselo, no ve, volcamos esa milanesa, y esta ya también casi, esta también tampoco, esta todavía vamos a esperar, ya, ahí está, ahora vamos a llevarlo de viaje, al de YouTube, su viaje lo vamos a hacer con el YouTube, mira, esta milanesa lo acabo de dar vuelta, esta otra, a ver si ya está para darlo vuelta, si yo creo que también ya está sangrando, no ve de arriba, así que lo vamos a dar la vuelta, y ahí está, y finalmente esta última no ve aquí, vamos a esperar, hay de lindo, hemos llevado a viajar al YouTube y al Instagram, ya estamos, nuestro horno ya está calientito, y nosotros, ya casi está nuestra milanesa, ya estamos terminando, por si alguien se ha unido recientemente, este es el azuz primavera, aquí hemos hecho más primero, hemos hecho este azuz, con alberja, con jamón, con zanahua, con choclo, con cebolla verde, con huevo, y obviamente con azuz, hay que ser pelotudo, para no entender, que tiene azuz, que tiene azuz, delicioso, ya no es milanesas, ya van a estar estando, vamos a esperar un sato más, ahí me aburría, que tanto esperar, voy a mandarlos a los, aprovechando 52 minutos, de, ay no se me vaya a cortar, en Instagram, creo que una hora es máximo, ya vamos a terminar, prometo, ya vamos a terminar, no se preocupen, ya vamos a terminar, ya vamos a hacerlo, y el reto dice, ojo de viaje, hagamos una cosa, ojo de viaje, me reto a cocinar, un plato, que no he entendido, hagamos una cosa, ojo de viaje, inscríbemelo en privado, y vamos a cocinarlo, al mismo tiempo, en vivo los dos, no es hacer tu videito, como vos dices, ay lo haces así, media hora y después, sale así, que mierda sabe, si te lo es tu madre, así que lo hacemos en vivo, y si quieres lo hacemos en vivo, al mismo tiempo, vos y yo, inscríbeme en privado, solamente para que me asegure, que tengo los ingredientes, si no, vamos a ver si lo hacemos, la otra semana, pero si tienes razón, te acepté tu zeto, y quiero hacerlo el zeto, también ya con vos, dice claro, pero yo quiero ver, Neo por acá, ay mamito, Neo no va a ser por Instagram, va a ser por Facebook, ya les voy a estar avisándose, en las próximas transmisiones, va a ser, en la página de Niño Fresa, donde ven los sketches, todas las semanas, ahí vamos a hacer, el aniversario, de Neo, y de los mismos, 15 años, comienza, dos sábados, ven aquí, 18 de julio, 8 de la noche, ya, ya está, dice, Hernán, saluda desde Sueza, príncipe, te lo vas a acabar, dice, ay ya mira, ya estamos terminando, a ver, si ya estamos en la mesa, ya están las melanesas, que vamos a hacer, en esta ocasión, mira, que vamos a hacer, del horno, no ve que, ay voy a hacer desastre, ya, ya están las melanesas, vamos a apagarlo, no ve que, ya, mira, que vamos a hacer, yo estoy casi seguro, que voy a hacer desastre, no sé, no estoy seguro, que sea el procedimiento, correcto, pero vamos a hacer, así mira, ponemos, la melanesa, no ve en el horno, lo ponemos, la salsa, la salsa, nuestra salsa, napoletana, no ve que, lo ponemos salsa, aún un poquito, lo vamos a poner, de la señora Patrizia, no le ha gustado, dice que mucho ajo tiene, mi cago, pero si no le ha gustado, que se cocine ella, mierda, que cosa para criticar, siempre el menú, el resultado, siempre, lo falta sal, lo sobra ajo, no lo tiene gusto, lo falta sabor, mierda, ya, mira, y aquí vas a colocarlo, el queso, no, primero el jamón, no ve que, primero el jamón, lo vamos a colocar, el jamón, para el Benjamón, esta comida, le va a encantar, lo vamos a colocar, el jamón, lo vamos a colocar, el jamón, lo colocamos, queso, lo colocamos, queso, y lo colocamos, queso, ahí está, y lo pones al horno, hasta que tu queso, se deslita un poco, no ve que, no mucho tiempo, también tampoco, porque ya está cocinado, simplemente, para que ese jamón, y queso, se dore, si es que le sea, así no ve que, señoras y señores, debo cortar la transmisión, van 57 minutos, entonces, voy a mostrar, después voy a subir, una foto al Instagram, en el turno, puede subir fotos, mamita papito, así que voy a subir, al Instagram, Pablo Fernández, actor, la foto de la milanesa, terminada, y un video, del Benjamón, y la señora Patriz, comiendo, te mando un beso, te mando un abrazo, el próximo transmisión, es mañana, mediodía, siempre y cuando, me dé la gana, de hacerlo, mañana, a las 12, nos vemos aquí, en vivo, para cocinar, no sé qué mierda, vamos a hacer, vos sabes que no tengo idea, mañana me amanezco, y veo que tengo, con los ojos de viaje, tengo que saludar, y ver si hacemos su comida, que él me ha hecho desierto, te voy a hacer olvidar al Peter, me dice, yo me olvido, rápido, llamame, escribime en privado, mandame foto, caramba, mañana, al mediodía, nos vemos, gracias a todos, no se olviden, aquí en Instagram, voy a mandar su foto, y su video, de comida terminada, milanesa, napolitana, azos, primavera, cocina una mierda, nos vemos, principina, tuchola con sabor, donde termino aquí, y,